Bienvenido al vídeo de hoy, en el vídeo de hoy os traemos toda la información de la nueva temporada de Clash, la número 58 y toda la información del evento de coronas de pascua que viene con recompensas muy atractivas, así que acompañarme Inicio de la temporada 1 de abril, el nombre de la temporada es duquesa de dagas, la arena es royal arena que es reutilizada y el libro en la tienda, esta temporada va a ser el común la evolución de esta temporada, ariete de batalla, bueno una evolución súper épica bueno como estáis viendo el ariete de batalla, esa evolución va a tener que hacer dos ciclos bueno como estáis viendo como acaba con esos duendes, máquinas y ese ariete de batalla después le salen esos dos bárbaros, también Evo, es una evolución muy tocha que se nos viene al juego vamos a ver como defiende ahí eso, bueno como estáis viendo no se entera macho ese ariete la verdad que qué pedazo de evolución se nos viene a Clash bueno pasamos con los aspectos de las torres, tormenta de dagas que es el que va incluido en el pase como estáis viendo se ve súper épico, se ven ahí todas esas dagas en la torre, está muy muy guapa de esa nueva carta de torre que se nos viene al juego, la verdad que está muy muy chula y la de la princesa pues también está muy guapa cartas potenciadas de esta temporada, ariete de batalla, como no barril de bárbaros, princesa y príncipe, esas son las cartas potenciadas pasamos con la info del evento de coronas de pascua, vale que se nos viene al juego es un evento muy guapo, muy chulo, los jugadores superiores a nivel 7 podrán ganar hasta 3 fragmentos de evolución de bárbaros recogiendo coronas durante el evento el evento empieza el 29 de marzo, finaliza el 1 de abril las recompensas son una reacción exclusiva que son las reacciones que estáis viendo aquí que os enseño aquí y los dos fragmentos de evolución las reacciones del golem que estáis viendo del Isis son exclusivas pero ambas reacciones se podrán reclamar en el evento o sea que estaros preparados para en esa fecha entrar al juego y poder participar en ese evento bueno, pasamos con las reacciones, vale, las reacciones van todas enfocadas como estáis viendo a la nueva tropa de torres también está un emote de la evolución como estáis viendo y el de la princesa, así que vamos a verlo, vamos allá pasamos con la primera reacción daga de la duquesa ese va a estar para compra en la tienda daga de duquesa sin amor ahí estáis viendo como rompe ese corazón ese va a estar en el desafío campos potenciadores luego tenemos también daga de duquesa aburrida esa duquesa está aburrida de estar ahí en el castillo y ese está por confirmar donde lo vamos a poder conseguir luego tenemos ariete entrando que ese es el que tenemos en el pase que está la verdad que muy guapo esa ariete ahí con esa evolución y por último princesa cuéntame más que ese va a estar en el camino de leyenda hasta ahí todo eso emote ahora os enseño los estandartes de batalla que vamos a poder conseguir en la caja de estandartes como estáis viendo todos van enfocados a esa nueva tropa de torres esa daga de princesa o la princesa con sus dagas la verdad que como estáis viendo pues todos van enfocados a esa nueva tropa de torres la verdad que yo creo que tendrían que haber metido otro yo que sé de cualquier otra cosa pero bueno como esto es lo nuevo que se nos viene al juego pues todos van enfocados como estáis viendo a esa princesa con sus dagas también os enseñamos los que vamos a poder conseguir con esos desafíos el primer desafío que tenemos es duquesa de dagas como estáis viendo esa duquesa lanzando esas dagas la verdad que se ve muy bonito que es del 5 al 8 de abril luego el marco que lleva ese banner es un desafío de elección de la duquesa de dagas del 12 al 15 de abril como estáis viendo la verdad que cuando estén juntos se van a ver muy épicos pasamos con el siguiente ariete de batalla esos bárbaros ahí chocándose la mano del 26 al 29 de abril y lluvia explosiva que sería su marco del 3 al 6 de mayo esos son los desafíos para poder conseguir los banner también os enseño por aquí el de la duquesa de dagas que es el que va incluido en el pase diamante como estáis viendo esa duquesa ahí lanzando esa dagas la verdad que está muy muy épico bueno si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartid esta es toda la información que tenemos hasta hoy así que suscribidse al canal para no perderse más información y nada deciros como siempre os digo que os paséis por las redes sociales y participéis en esos sorteos que tenemos activos